miren señor miren señor vea tomate hay pero que grandes tan pero maduro maduro no hay parece que más de negocio lo cogería también aquí uno aquí adentro pero le hace falta agua esta vaina tan como reseca veo la mata de ají una majetita de ají veo que no tiene quizá fue que los recogieron aquí están los otros tomatillos los chiquitos allá hay muchos maduros chiquitos y aquella parte de atrás lo pequeño esta si tiene maduro pero yo de eso tengo muchísimo mi casa la mata de berenjena esta otra mata de ají no tiene la mata de berenjena tiene flores tiene una berenjena huevo ahí pero esta es pequeña la pena que están cuajando allá abajo hay otra si se van a comer berenjena si tomate por un montón parece que le cogieron la mata grande esa mata grande le cogieron lo grande esa si me imagino aquí está la otra de ají no sé si es que le han cogido una otra tienen miren esa igualita que la mía grandísima aquí mira otra mata también es de berenjena no tiene esta no tiene no acá hay un rincón otra vez aquí no esta no tiene le llegará hay tiempos de echar a uno ay o no así es que ya usted sabe